Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. En esta mañana le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Es para mí un privilegio bendecirte y traerte la palabra del Señor. Voy a hablar acerca de un tema que le he titulado, Conociendo el carácter de Dios. Miren, uno de nuestros trabajos, propósitos, objetivos debe ser conocer al Señor cada día, conocer su carácter, su manera de ser, cómo opera, cómo funciona, cómo trabaja Él. Porque de esa manera nosotros podemos entenderlo, podemos creerle y podemos servirle de una manera más efectiva. El Salmo 145, verso 3, dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. O sea que quiero que comprendamos el punto de partida de lo que estamos enseñando hoy. Es que nuestro Dios es grande, grande. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Eso es lo que vamos a tratar de ver un poquito en este día. Digno de la máxima alabanza. Cuando alguien hace algo grande, pues merece una gran alabanza. Mientras más grande sea su obra, más grande será la alabanza. Mientras un ser humano es más famoso, pues más seguidores tendrá. Mientras más grande sea su hazaña, más gente le seguirá. De la misma manera es nuestro Dios. Su grandeza es indudable. No podemos dudar de su grandeza. Dios, otra parte de la que debemos de conocer de nuestro Dios es que nuestro Dios no cambia. Santiago 1, 17, dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y esto es otro punto interesante en nuestra enseñanza de este día. Entender, primero, que todo lo que Dios envía es bueno y es perfecto. ¿Cómo así que todo lo que Dios envía es bueno y es perfecto? Muchas veces nosotros asumimos que las cosas malas también vienen de parte de Dios. La enfermedad, la pobreza, la miseria, la maldición no viene de parte de Dios. Dios creó un mundo maravilloso para el hombre. La maldición que comprende el pecado, la enfermedad, la ruina, el fracaso, la miseria, la tristeza, el dolor, la injusticia, entraron en el mundo por el pecado de Adán. Pero no fue como el origen no viene de Dios. Ahora, dice la Biblia que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Hay cosas que nos van a suceder a nosotros que aparentemente son difíciles, pero a la larga son para bien. A veces muchas de ellas Dios no las provocó, pero son permitidas por él. Además, muchas cosas que nos suceden que son dañinas, que son malas, no se las podemos atribuir a Dios. La mayoría, siendo un examen exhaustivo de lo que está sucediendo, muchas veces es un efecto de nuestras obras, de nuestras decisiones y de lo que hemos hecho. Una de las cosas que he visto durante estos años como pastor es que las personas asumen y le echan la culpa a Dios por la enfermedad o por la muerte. Pero cuando nos damos una revisada, vamos a decirlo así, hacemos una revisión más profunda con una lupa, mirando detenidamente por qué vino esa enfermedad, por qué murió esa persona. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que fue negligencia, que fueron malos hábitos, que fue mala alimentación, que fue una persona desordenada en su manera de vivir. De manera que después no le echemos la culpa a Dios. Dios quiere bendecirnos, quiere sanarnos, quiere prosperarnos. Pero nuestras decisiones afectarán lo que Dios quiere darnos, porque son nuestras decisiones. Tenemos una libertad de escoger. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia de ninguna manera. Él siempre es el mismo. Entonces, en la Biblia se registra que hay momentos donde personas oraron y aparentemente Dios cambió. Una de ellas fue Jonás, que en el vientre del pez decidió obedecer a Dios y el pez vomitó a Jonás. Diríamos que Dios cambió, pero Dios no cambió. Dios siempre quiso enviar a Jonás a Nínive. El que cambió fue Jonás, en el vientre del pez, que se arrepintió. Entonces, los que nos arrepentimos somos nosotros. Dios es perfecto. Él no tiene nada de qué arrepentirse. Pero cuando, vamos a decir, viene una consecuencia por nuestra desobediencia, es culpa nuestra. Pero si nosotros nos arrepentimos, no es que cambió Dios. Cambiamos nosotros. Precisamente con esta historia de Jonás, Jonás llega a Nínive y empieza a predicar el Evangelio. Y a decirle a la gente que se arrepienta. Ellos decidieron ayunar y arrepentirse. Dios iba a destruir toda esa tierra. Pero Dios no cambió. Los que cambiaron fueron los ninivitas que se arrepintieron. Porque el deseo de Dios no era destruir esa tierra. La destrucción iba a venir como consecuencia de la mala actitud de estos ninivitas. Pero al arrepentirse, los que cambiaron fueron ellos. Recuerde algo. El Salmo 92 dice, Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es un Dios creador. Pero no fue creado. Todo, absolutamente todo lo que conocemos viene de Él y a través de Él. Uno de los ataques más fuertes que se hace en contra de Dios es acerca de reconocer a nuestro Dios como creador. Amós 4.13 dice, Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Nuestro Dios ha creado todas las cosas que nos rodean. El cielo cuenta su gloria. El firmamento, las estrellas, el sol, los planetas, los ríos, los mares. Miren, muchas personas no creen en Dios creador. Pretenden que son personas muy inteligentes y pretenden que irse por la ciencia. Ahí la ciencia dice que es posible que todo lo creado viene de una explosión. Pero recuerde que esto es un error. ¿Por qué? Porque no es ciencia. La ciencia significa que es algo que se comprobó. Pero lo que ha dicho la ciencia son teorías no comprobadas. La teoría de la evolución y la teoría de la explosión no son ciencia porque no fueron comprobados. Una cosa para que sea ciencia tiene que ser comprobada. De manera que la ciencia refuta al creador no a través de la ciencia sino a través de una teoría no comprobada. Y eso no es ciencia. Yo creo en la ciencia comprobada, pero la teoría no ha sido comprobada. Y por eso la teoría de la evolución y la teoría de la explosión no son ciencia. Si usted cree que al creer esto está yendo conforme a la ciencia, está equivocado porque eso no ha sido comprobado. El creador, bueno, científicamente tal vez no podemos decir que la ciencia lo compruebe. Pero dígame, usted puede creer que venimos de la evolución de un mono. ¿Y por qué unos monos quedaron monos y otros evolucionaron? Usted puede creer que de una explosión vino toda la naturaleza, las estaciones, todo el orden, las explosiones. Lo único que hacen es destrucción. Ahora, Dios sí, a través de su manera, habló y trajo a la creación todas las cosas. Pero Dios tiene ese poder. Habla de esa luz, de esa energía. Posiblemente a través de la energía de Dios se creó todo el universo. De manera que, piénselo bien. No, no, le invito a que crea en el que no ha sido creado. El creador de todo. Él es el alfa y el omega. El principio y el fin. Él es el todopoderoso. Ese es el Dios que creemos y predicamos. En esta mañana, les habló su pastor, Luis Felipe Jaramillo. Les deseo un maravilloso día. Y que mañana, recuerde, tenemos nuestro servicio presencial a las 11 y a las 2. Si usted quiere estar con nosotros, los domingos, tenemos esos dos servicios. Nuestra dirección es 600 de la 61 Street, West New York, New Jersey. Si usted quiere inscribirse, porque por lo que estamos pasando, tenemos un límite en la asistencia, puede escribirme un mensaje de texto o llamarme al 201-290-6287. En esta mañana, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.